Bachetón, bachetón, marca el número por favor Bachetón, bachetón, es por una ciudad mejor Si ya estás harto de los baches, que solo afectan tu colonia Si ves que nadie lo mejora, y así no llega la señora Y si el camino está artaleado, y cuando llueve ahí está el charco Por si el camino es complicado, pide al gobierno que te apoya Bachetón, bachetón, marca el número por favor Bachetón, bachetón, es por una ciudad mejor Asterisco 0311, marca, marca, marca Asterisco 0311, marca, marca, marca Asterisco 0311, marca ZMX Asterisco 0311, es de todos mamá Gobierno de la Ciudad de México